Blaugrana, ven, un que valen, tan inmunos a todos, Barça, Barça, Barça Hola que tal, sean bienvenidos a Estación Blaugrana El día de hoy tenemos el post partido del Osasuna contra Barcelona Yo soy José Alberto y estoy con Marcos Hola que tal, barcelonistas, una victoria más Llevamos 12 victorias en estos 16 partidos sin perder Es un dato muy interesante en esta liga que está muy peleada en los 3 primeros puestos Así es, seguimos sumando Y bueno, el día de hoy el Barcelona visitaba el Salar para jugar la jornada 26 de la liga Santander Nuevamente repetía el 3-5-2 Esta ocasión con Ter Stegen en la portería, un Piti, Lenglet y Minguesa en defensa Sergio Busquets como un medio de recuperación Adelante del Pedri y Frankie de Jong Por las bandas Jordi Alba y Serginho Dest y en la delantera Griezmann y Messi ¿Cómo viste el equipo hoy? ¿Qué opinas de la alineación? Vi la alineación me pareció bien, obviamente estaba un Titi por la lesión de Piqué Pero creo que en defensa no lo hicieron mal Algo que no me gustó del partido fue que perdieron muchas veces el control de la pelota Y se precipitaban mucho en las decisiones al final de cada jugada Pero en general creo que el equipo está agarrando una inercia ganadora Se están uniendo cada vez más Y lo que rescato es el gol de Elix El primer gol en su carrera, en primera división Este jugador tiene mucho futuro por delante Sí, yo creo que Elix es un gran jugador A pesar de su corta edad, la verdad E incluso Koeman lo dijo hace rato en la rueda de prensa Que Elix es un jugador con un físico tremendo y una habilidad increíble Yo creo que el medio campo del Barça está asegurado para el futuro Y cada vez los jugadores lo van demostrando Elix, Pedri, Gipuch Claro, Ricky no ha tenido tantas oportunidades Pero no ha sido por lo futbolístico Sí, creo que ya es más un tema Lo dijiste cuando estábamos viendo el partido Que ya es más un tema personal Sí Con Ricky Puch Espero que el presidente que llegue Esperando que sea la puerta Recuerden que tenemos elecciones mañana Y que el presidente que llegue Haga que Ricky Puch juegue más Porque es un jugador que se necesita en el Barça Titular Si no titular, pero que sí le den bastantes minutos Sí, además que es un jugador que da todo por la camiseta Que le tiene un amor tremendo al Barça Y tiene una gafa que muy pocos jugadores Y retomando lo que decías del partido Yo creo que sí, el Barça hoy Sí descubrió un poquito más la pelota Porque los Asuna tuvo varias llegadas Donde nuevamente Ter Stegen salvó Entonces yo creo que tal vez no necesitarían Confiarse tanto en cuanto a la posición del balón Yo creo que tienen que trabajar mucho más eso Tener un mayor control Y sobre todo con equipos que nada más están buscando el contragolpe Porque en lo que pierdes el balón Ya sale el otro equipo y pierdes mucho tiempo Y pierdes toda la formación Ahora tú ¿Cómo viste los cambios que hizo Koeman? En esta ocasión Pues el cambio de Dembélé por un titi Me pareció bien Porque así cambió a 4-3-3 Y lo que comentábamos durante el partido Es que ¿Qué tal si Koeman Ya descubrió que Dembélé Dembélé es un delantero Y no un extremo Sí a lo mejor Y se descubrió una nueva posición Para Dembélé Porque creo que rinde mejor Como punta Que como extremo Sí Sí porque Tiene buen tiro Digo Lo tiene que trabajar todavía Porque algunos balones los ha volado Ni siquiera le da portería Pero Con el gol contra el Contra el Sevilla en la Copa Demostró que sí puede funcionar De delantero centro Los demás cambios Entró Breitwaite por Griezmann Y aquí comentábamos De por qué no En lugar de meter a Breitwaite Meter a Trincao Exactamente O sea si buscas Es como lo que comentamos En otros postpartidos O sea ¿Por qué no usar Extremos Naturales? ¿Por qué siempre Buscar La posición De Griezmann Como extremo O de Breitwaite Como extremo? No lo entiendo Sí yo tampoco Yo nunca he entendido eso Además Breitwaite no se me hace Un Este Jugador Veloz Así como para Deja de eso O sea no es No es un jugador Tampoco nivel Barça O sea Le mete mucha entrega Le mete Mucha garra Pero no es un jugador Nivel Barça Sí claro Y eso Todos lo sabemos Desde el día Que Bartomeu Lo presentó Pero Pues No sé Ahí no sé Koeman Que cuál sea La estrategia Más tarde Bueno a la par De lo de Breitwaite Entró Y Likes En lugar de Busquets Yo creo que fue El cambio más Atinado del día De hoy Y ya al final Ya rumbo A los Últimos minutos Es el partido Metió a Ricky Puch Y a Junior Firpo Junior Firpo Sobre todo Porque Jordi Alba Tuvo moleste El día de hoy Porque en una jugada Cayó sobre el brazo Y se lastimó Todavía no hay Parte médico ¿Verdad? No al parecer No Bueno Eh Hay que destacar Lo que Lo que aporta Y Lash Cada vez que Se mete Cada vez que lo mete Porque es un jugador Que tiene llegada Y lo dijo En la entrevista Tiene gol Tiene llegada Es un gran jugador Es Algo muy similar A lo que puede aportar Paul Pogba Pero obviamente Salvando las Dimensiones Obviamente Sí Pero creo que Y Likes Tiene mucho futuro Y mucho potencial Para Para su carrera Tiene 18 años Y tiene toda la carrera Por delante Sí Al igual que Ansu Ricky O sea Te digo Repito El Barça La verdad es que En medio campo Está Muy bien Muy bien Para futuro Ahora El Barça Sigue sumando En la liga Y los jugadores Como tú lo mencionabas Al principio Están uniéndose Mucho más Y yo creo que Eso Es fundamental Para el partido Que tenemos El miércoles El miércoles Deben salir Con todo Digo Tal vez Hemos hablado mucho Del Barça PSG También en los Videos anteriores Pero es que Es algo importante Y es algo que Se viene ya O sea Ahorita ya es el siguiente Partido Y ya deben Su mentalidad debe estar Totalmente en Champions Entonces Tú Te hago la siguiente Pregunta ¿Qué alineación Pondrías Contra el PSG Considerando Que Piqué Piqué No va a estar Y que Araujo Lo más probable Es que Tampoco Pues yo creo que Esta sería la alineación Que jugaría Contra el PSG ¿La dejarías Tal cual? Sí Pues También no hay de otra Pero O sea Por ejemplo A menos que ¿Dejarías Salir De titular? Ah No 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 Ahí sí No Le pondría ahí A Dembélé O sea Sería como la de la copa Nada más que En vez de Piqué Estaría un titi Sí Sí Coincido totalmente Yo creo que así Tiene que A menos Que se logre Recuperar Araujo Que no creo Si se logra Recuperar el 100 Araujo Lo pondría Ah Pero si no No lo arriesgo Y Pongo un titi Que no Que no No lo hicieron mal Ni un titi Ni un inglet Defensivamente Este partido No lo hicieron mal No 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 Y es lo que Mencionamos En el primer programa Que O sea Le inglet había hecho Las cosas bien En el Barça Fue un momento Muy malo Donde los Los aficionados Lo acabaron Y lo destrozaron Pero yo creo que Ahorita está De tomando confianza También Con las victorias Yo creo que Todos los jugadores Están tocados Después del 8-2 S8-2 Es una Loza Muy difícil De llevar Yo creo que Lenglet Fue uno de los Que más Se perjudicó Podría decirlo Que él Solito Porque después Del 8-2 Ya se vio Un lenglet Muy diferente Con más errores Más inseguro Si pues Yo creo que S8-2 Nos traumó A todos A los jugadores A los aficionados A todos Y repito El miércoles Yo creo que Es una buena oportunidad Para Salir con la Frente en alto Ya lo hemos dicho Muchas veces No sabemos Si el Barça va a remontar Pero que haga Buen partida Ahora Hablando de Pedri Yo creo que Pedri Ya está Koeman exagerando Demasiado En los minutos Que juega Si O sea Si es un jugador Súper importante Si es un jugador Que le ha aportado Muchísimo al equipo Pero Es muy joven No lo puede explotar Así Porque Después va a repercutir Y ahí si Cada vez más lesionados Pues la verdad es que Ya no se me hace Lo más Conveniente Ahí es donde Debería derrotar Entre Ricky Y Pedri Pero pues obviamente Sabemos Que trae Contra Ricky Y Koeman Y pues no lo va a meter Pero si Tiene que rotar Esa posición De Pedri Y porque hace rato Dijo que él confiaba En mil likes Entonces Pues adelante En general Dijo que confiaba En Pedri En Ricky En mil likes En Araujo Y en todos los En Ansu Y en todos los jóvenes Que Ansu Por cierto Parece Que se está recuperando Muy bien Y podría estar Disponible En abril Si 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 Esperemos que si Pero como ya lo mencionamos También Esperemos que sea Una recuperación normal Tranquila Sin presión Por ya Estar Porque ahorita Yo creo que Arriba de Embele Y Messi Están muy bien Ahora Yo creo que Cuando regrese Ansu Koeman Podría retomar El 4-3-3 Desde inicio Con Dembele Messi Y Ansu Arriba Si Sería una muy buena Opción Porque La verdad Griezmann Lo único Més bueno Que tuvo Fue Nero Y ya de ahí No ha aportado Lo que debería Aportar Griezmann Si ha sido Un jugador Bastante irregular Le Le pasó Exactamente Lo mismo Que a Coutinho Si Exactamente Lo mismo O sea Yo creo Yo a Griezmann Lo vi como Un Coutinho 2.0 Por el gasto Por como fue El fichaje Y eso O sea Se hizo Como que nada Se repitió Se repitió Lo mismo Y Hablando de otro Jugador De Serginho Dest Hoy jugó Todo el partido Serginho Dest Si Que gran partido También hizo Serginho Dest Si a mi Se me hace Un gran jugador Al igual que Minguesa Que hoy también Estuvo muy bien Y es que O sea Minguesa Donde lo ponga Koeman Cumple Lo está Haciendo Muy bien Al igual De Jong Defiende Muy bien También Y en ataque Al inicio Estuvo También Muy bien O sea Yo creo Que El Barça Tiene Bastante Con que Competir Si bien Contra el PSG Va a ser Difícil Pero Hay que estar Ahí O sea Tienen que Darlo Todo 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 Si Si Porque Es que Tienen que Limpiar tantito Su imagen Después De que El PSG Fue al Camp Nou A pintarnos La cara Y Si no Puedes Remontar Tan siquiera A salir Con dignidad De Europa En esta temporada Obviamente Si ya Porque ya no Quedar eliminados Por una humillación Fíjate O sea Roma Después Contra La Ju No Antes Fue la Primera La Juve Después Roma Después Anfield Contra El Bayern Al 8-2 Y ahora 4-1 Contra El PSG Entonces Pues yo creo Que si El Barça Necesita Sacar Ese partido Adelante Espero Los jugadores Lo tengan En la cabeza Espero Que los jugadores Lleguen con Una Mentalidad Ganadora Y que en la liga Sigan sumando El partido De Mañana De El Atlético De Madrid Es Muy importante Yo creo que Si es muy importante Tu Cual crees O bueno Cual quieres Que sea el resultado A mi me gustaría Que empataran Si a mi también Para que los dos Pierdan puntos Y entonces El Barça Se pondría A 3 Del Atlético Obviamente El Atlético Con 2 partidos Menos Pero esos Dos partidos Menos Son Contra El Atlético Y no me acuerdo Contra Quien otro O sea No son Fáciles Contra El Getafe Contra el Getafe O sea No son fáciles Esos partidos Fácilmente Podría perderlos Y entonces El Barcelona Se podría meter Y tener una distancia Razonable Con el Real Madrid Se Va a estar Bueno el cierre De la liga Si va a estar Bueno Y además Al Barça Le falta jugar Con el Atlético De Madrid Y con el Real Madrid En esta segunda vuelta De la liga Y entonces Ahí Si sale todo Como debe de salir Esperando en Dios Que si Ay si Ojalá que si Podría Ser que El Barça Remonte En la liga Y si O sea Ojo que Se puede venir Un doblete Nacional O sea En una temporada Donde Nadie Lo esperaba Creímos que no Pero hay que confiar Yo creo que hay que confiar Hay que Que los jugadores Sigan con esa actitud Y likes Soy muy bien Excelente O un jugadorazo Yo creo que Todo el equipo Ahorita está muy bien Los jóvenes Están demostrando Que pueden ser El presente Y que son El futuro Asegurado Del Barça Si totalmente Pero bueno Hasta aquí El postpartido Del día de hoy Espero que Lo hayan disfrutado Mucho No olviden Suscribirse Darle like Al video Compartir El canal Y nada A seguir apoyando Al Barça Ahí todos Apoyar el miércoles Visca el Barça Y vamos A darle En su mais Al PSG Visca el Barça Plou Gran Al vent Un Cris Valent Tenim Un No Balsa A tothom Barça 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 Nú A tothom Gracias.